Sergio Berni, tras la golpiza, que no me llame porque lo puteo. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró en una entrevista con C5N que si su par de justicia y seguridad porteño, Eugenio Bursaco, lo llama se va a comer flor de puteada. También reveló que sufrió una fractura en el maxilar al ser agredido por los choferes de colectivo. Eugenio Bursaco no me llamó y mejor que no me llame porque se va a comer flor de puteada. Remarcó el funcionario bonaerense, y añadió, siento un dolor en el alma por el asesinato de Daniel Barrientos. ¿Leer más? Sangrando, con casco y escudo humano, así retiraron a Sergio Berni tras ser golpeado. En relación al momento en que llegó a la intersección de la avenida General Paz y Juan Manuel Rosas. Detallo, cuando llego al lugar me dicen que era una emboscada y que me tenía que ir. Al ver las caras me di cuenta que había gente que venía a provocar. Después de hacer 100 metros sabía que iba a terminar así. Sergio Berni sufrió una fractura en el maxilar al ser agredido por los choferes de colectivo. Asimismo, explicó, durante 20 minutos pudimos tranquilizar la situación, cuando estaba todo listo aparece la infantería y les pido por favor que no avancen. Salgo de la pared, llega la policía de la ciudad de Buenos Aires y prácticamente me lleva detenido. En ese ambiente se funde todo, los realmente dolidos, los activistas políticos. La interna de la UTA que es terrible, los violentos y cobardes, todos juntos en manada, describió. ¿Leer más? Sergio Berni habló tras la brutal agresión de colectiveros, vengo a poner la cara. Acerca de los agresores, Berni indicó, no soy alcahuete, pero de la misma manera que hay fiscales que denuncian enriquecimiento ilícito. Debe haber fiscales que deben estar investigando, seguramente las vueltas de la vida nos permitirá estar cara a cara en la calle. También mencionó el ataque de un policía porteño a un manifestante, salgo a proteger a un trabajador al que le pegaron un escudazo de una manera incalificable. Hay una metodología de incitación a la violencia de sectores políticos y sostuvo que en la Argentina no podemos seguir con este nivel de violencia. Lo que se lee ahora.